En horas del mediodía de este viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento del renombrado periodista y locutor Alejandro Cañizales, conocido por sus reportes del tránsito en la ciudad de Carolina. Ni una simple sonrisa ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que aleje su mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado aquí una razón Parece que su mirada ría con mis besos y mi gran amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!